Bueno, quiero pedirles un fuerte aplauso para los muchachos de la curva, de la baja, de la banda, los músicos de los de siempre. Ya estamos. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso siempre! Quiero invitar a los oyentes de los de siempre. ¡Dónde están las tropetas, por favor! Ellos les van a pasar un solo. ¡Un solo! ¡Venga! ¡Venga, muchachos! ¡Dónde están las tropetas, por favor! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para los de siempre! ¡Qué bien, ven! ¡El escenario es un solo! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Usted mata! ¡Hea! ¡Gu eso! ¡Un aplauso! ¡Muchachos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!